He morido a tu alma y a mi vida Hoy quiero saborear mi dolor, no olvido con pasión y piedad La victoria de este amor se escribió Para la felicidad Qué triste, todos dicen que son amor Que siempre estoy hablando de ti No sabe que pensando en tu amor, en tu amor He morido a tu alma y a mi vida He morido a tu alma y a mi vida He morido a tu alma y a mi vida He morido a tu alma y a mi vida Señoras y señores, lo prometido es tu alma